Usted está mirando el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata. En nuestro programa de la semana anterior estuvo el ingeniero Mayocki contando lo que es práctica profesional supervisada. Una de nuestras alumnas fue a Yonco, la empresa de alimentos que hace el control de calidad, haciendo esta cátedra dentro de lo que es ingeniería en alimentos. Y debido a su capacidad quedó efectiva y ahora es personal de esta empresa. Nos cuenta su experiencia. Yonco, la empresa de alimentos que hace el control de calidad, y soy heresada de la Universidad de la Cuenca de Plata de la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Y bueno, actualmente me estoy enseñando en la empresa Yonco, empresa de gastronomía y limpieza acá de la provincia de Corrientes, en el área de gestión de calidad. Ingresé a la empresa gracias a un programa de práctica profesional supervisada organizado por la facultad. y bueno, estuve cuatro meses y a partir del año 2008 me reincorporé como planta permanente acá en la empresa. Bueno, aparte de ocuparme de lo que es gestión de calidad, me ocupo de la parte de buenas prácticas, capacitaciones al personal. Bueno, gracias a este programa y a los cinco años de carrera de ingeniería, me permitieron obtener un buen desempeño acá en la empresa, por lo que hoy sigo trabajando. Bueno, como profesional mis expectativas son seguir creciendo acá en la empresa y consolidarme como ingeniera de alimentos. Gracias por ver el video.